Muy buenas ladies y gentlemen, soy Widenerdy y estamos en el Jurassic World Alive Luchando contra un jefe, Scorpius Rex, Gen 2 creo que es A ver, vamos con un equipazo chetado, todos con Rex Y yo con este que cura y ponéis escudo Grupal, escudo de grupo, pero invencible Ahora voy a curar el equipo en Terespo, ah no, primero atacan con prioridad Los tres han decidido atacar con prioridad, ninguno ha elegido por ejemplo, bueno se aumentan El crítico, pero podía haber alguno elegir romper escudo, nos vendría muy bien, pero bueno A ver, claro ya el escudo después de pegarle dos veces, pues al final por tercera edad ya se rompe Yo ahora a este le pego una opción, con ataque predeterminado y ya como vamos todos chetados, pues nos vale Ojo, pero este creo que nos quita aumento de crítico, uy casi me quita la vida entera Daño reducido, no quita crítico, vale, me voy a dar con esto, ojo, espera, es que, vale, aquí no va a atacar Pero le voy a hacer que sea más led, porque este se va a aumentar, o sea, el Scorpius este, este, Scorpius Rex Se va a aumentar, eh, se pone lo de esquivar, hasta hay que quitarle, ah, pero ataca, el resto del equipo ataca también Bueno, pero le quito tanto la velocidad como el esquivar, y así es ahora, me he empezado, me pongo a curar O depende, pero es que no, lo he hecho fatal Ha salido fatal, porque ahora le matamos, no esquiva ese último ataque, le matamos Y ahora salen, ah no, pero primero le quito esto, pero es que si ahora salen los esbirros, como se llaman, los, eh, súbditos Eh, entonces, y yo me quiero curar, igual no me da tiempo Espera, a ver A ver, a ver, a ver, a ver con, a ver con quien me podrían atacar Yo aquí me tengo que curar, sí o sí Se vuelve a chetar, es hora de curarse Pero es que, a ver, pero es que ahora se va a poner tochetado, el mamoncio No creo que me va a atacar, ¿no? Venga, me tengo que curar, porque los esbirros esos van a atacar Antes, no, no atacan, sabían que no iban a atacar Sabían que no iban a atacar Porque mira, te da distracción grupo, eso no es ataque Y este pone escudo y no pega tampoco, ¿a que no? No pega, no pega Pues ya está, pues no tendría que haberme curado Y este, se pone eso Ahora ya tiene lo de esquivar Aquí he hecho yo la cagada Bueno, da igual, vamos sobraos Pero esto el equipo va con la vida Hasta arriba Esto le empiezan a quitar A los esbirros, como se llaman Oh, le sale crítico Ahí, pero ataca O sea, el ataque es al grupo entero A todo el grupo, sí, sí Vale Con ese ataque predeterminado creo que es, ¿no? No Aún no está atacando diferente Tienen un poco de inmunidad, ¿no? El rex y este tiene inmunidad No tiene Inmunidad A ver, distracción Eh, vale ¿Cuánto quita? Dos mil y pico Dos mil, ciento y pico Todos tienen más de dos mil, ¿no? Vamos a curarnos Porque tiene daño gradual No tiene aturdimiento Vale, nos pega a todos ¿Vale? Ah, no El primero ataca a rex y Vale, a ver Aumento de esto Ojo Le sale crítico Bueno, menos mal que me he puesto lo de curar Que si no Pero ataco luego Bueno, el otro ya está muerto, ya Bien Bien, bien, bien Ya está, ya está Vale, el otro que le ataque al jefe Seguimos Uy Es que tiene mogollón de distracción puesto, tío Eh No le tenía que haber dejado Que Me puedo poner escudo ahora Según lo que ataque A estos dos se curan Los rexys Por su cuenta Regeneración Pim pam Vale, contra esto Sí Contra esto ya Aunque el otro salto preciso Sería mejor Bueno, pero luego tengo Ahora mismo Como no puedo Regenerar Y los rexys Se regeneran ellos solos Voy a poner escudo Y luego me voy a regenerar yo Escudo para todo el equipo A que nos ataca él Pim pam No nos hace nada Venga Siguiente Péguenle 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 No le echen No le quitan casi nada Porque tiene mogollón de distracción Eh Impuesto O sea Añadido Ahora lo que vendría bien Sería A ver Si le puedo atacar Para quitarle El aumento de velocidad Y los que sean Estos tres Que algunos se dé aumento de velocidad Mira Es que ahora nos ataca con esto Nos quita dos mil y pico Nada A la mierda Según a quien ataca A ver a quien ataca Al de menos PV No se que Igual a mi Igual a mi eh Ojo Si me ataca a mi Si 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 no Si a ver a ver A ver Si a mi Creo O a todos Si a mi a mi Vale 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 ahora Aunque sea Vale Ahora no tienen daño reducido Pero ya el jefe está muerto Ya Bueno a ver Se generan con ese ataque Curación No se que Pim pam Tiene la vida al máximo Vale Perfecto Pues aquí Ahora yo soy yo Quien se tiene que curar Vale a ver Los esbirros esos Eh No van a atacar Yo creo que no Ya no van a atacar Ya Que va a hacer El otro Ah pero ahora El mamoncio este Cuanto quita Dos mil ciento y pico Le hemos cagado Le hemos cagado Chavales Ah no Cuidado Cuidado Porque van a atacar Con prioridad Rexy Y vamos a aumentarnos De velocidad Y todo eso Vale Perfecto Perfecto Entonces Yo voy a curarme Antes Que el rexy Ah Pero es que luego Tiene daño Eh Gran Vale 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 No se Ya no se Es que luego A ver Pero es que luego No tengo con que curarme No tengo más Para curarme No tengo más Para curarme Luego de esto Y no llego a dos mil Creo Si llego Dos mil setecientos Pero ahora Nos pega una leche Y creo que a todos Y a alguno Le va a dejar aturdir No solo le pega uno Ojo Y resistido al aturdimiento Vale 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 No nos pega a todos No No Vale vale Ahora si Ahora Este jefe Vale Ahora si Ahora le meto una leche Ahora le meto una leche Le quito la velocidad Y lo de esquivar Y Y no se que más Vale Matamos a los Subditos Ya está Ya hemos matado Ya le hemos matado Ya le hemos matado Al jefe también Ya está Perfecto Perfecto En efecto Ojo Se pone lo de esquivar Ojo con eso Igual soy yo El que le va a matar Ah no Ya está Bueno pues Esto ha sido Si os ha gustado Dale like Suscribiros Hasta la próxima Chao Chao Buenísimo Me he puesto a grabar así Porque Porque me he puesto a jugar a esto Sin pensar en grabar Y luego pensaba Ay pero ¿Por qué no lo estoy grabando? Bueno Si no Si no ponía No pongo La pantalla en horizontal Pero ya nada No me ha dado tiempo Luego la segunda vez que juega Ya no da La encubadora chetada Vale Me gusta No me queda más Este ya he hecho ¿Ves? Ahora me darían una encubadora Gris Este ya he hecho Me dan una encubadora Gris Me faltaría este De hoy Otros días ya lo he hecho Y este también Ya está ¿Y esto? Vale Hasta aquí No me queda más Gracias.